El sistema de refrigeración Iturán es la empresa líder en servicios de telecomunicación, localización y control de vehículos. Trabajando en Argentina desde el año 2002, Iturán se convirtió en un referente para las principales aseguradoras del país. El empresario está tranquilo, la tecnología de Iturán protege su flota y su carga. Con tecnología militar israelí aplicada al uso civil, Iturán logra la más alta efectividad en recuperación vehicular, localización, control y gestión de vehículos. Un dispositivo Iturán está escondido dentro de la carga de este camión. Los equipos Iturán son muy pequeños y no necesitan antenas ni cableados, por lo que pueden ser colocados en lugares insospechados, brindando la máxima protección. Además, son autónomos. No hay que conectarlos a la batería del vehículo. Cuentan con una batería propia de más de cuatro años de duración. La señal que emite el dispositivo es captada por la red de antenas propias de Iturán, ubicadas a lo largo y ancho de toda el área metropolitana de Buenos Aires. Iturán utiliza también un sistema de GPS de última generación, para localizar vehículos y mercadería a nivel nacional e internacional con un margen de precisión de cinco metros. Si el camión es robado, en el centro de control de operaciones se localiza su ubicación exacta en tiempo real. No hay lugar donde el camión se pueda esconder. Iturán puede localizar su vehículo bajo techo e incluso en un subsuelo. Y si alguien intenta interferir la señal del dispositivo, Iturán lo detecta y envía una alerta al centro de control de operaciones. Los operadores y supervisores de Iturán actúan en forma conjunta con un equipo de recupero especializado, entrenado por las fuerzas especiales de Iturán Israel e Iturán Brasil, trabajando coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país. Utilizando vehículos móviles, nuestro equipo localiza el camión robado y auxilia al cliente en caso de emergencia. Por eso el empresario está tranquilo. Desde la comodidad de su oficina nunca pierde de vista a sus camiones. También puede visualizarlos desde su tablet o hasta desde su teléfono inteligente. El software de visualización de Iturán permite hacer un seguimiento de los caminos y rutas que toma cada camión. Realiza reportes estadísticos del vehículo monitoreando en tiempo real la velocidad, el kilometraje, el combustible, las fallas mecánicas e incluso controla la temperatura de la mercadería refrigerada. Si el camión excede el límite de velocidad o sale de un radio geográfico determinado, el sistema emite una alerta temprana. A través de la aplicación iWeb, Iturán ofrece una solución para ayudar a los conductores a mejorar su desempeño analizando su patrón de manejo y verificando si respetan las velocidades máximas y las normas de tránsito. El camión y su carga llegan a destino con la mayor seguridad. Y el empresario puede conservar un historial del recorrido de su camión. Las soluciones para administración de flotas que ofrece Iturán permiten reducir los costos de mantenimiento, mantener el control sobre los vehículos y disminuir su indebido uso. Todo esto ofrece Iturán. Localización, control y recuperación inmediata. Monitoreo del vehículo e historial completo de su recorrido y desempeño. Imagine esta tecnología aplicada no solo a camiones, sino a taxis, ambulancias, autos particulares, motos. Iturán protege más que su vehículo. Protege su mercadería, su capacidad operativa, su empresa, su prestigio. Con Iturán, usted está seguro. Gracias. 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 Gracias.